¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Sikiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Leandro González Pires. Bueno, Lean, un placer que te copes desde el exterior por videollamada. ¿Qué andas? ¿En México, no? Sí, estoy jugando en México, pero vivo en... Como juego en el equipo que está en la frontera con Estados Unidos, vivo en el lado de Estados Unidos. Entonces jugás en México, pero vivís en Estados Unidos. Pero vivo en Estados Unidos. Loquísimo. Sí, loquísimo y está bueno. A veces por ahí un poco detrastante. Porque por ahí, a veces el pasar la frontera de México a Estados Unidos por ahí es un poco largo. Pero en general, si lo pones en la balanza por ahí, es mucho más lindo vivir acá. Y tener las comodidades por ahí a las cuales se te acostumbró de los últimos tres años que venías jugando en la MLS en Estados Unidos. Perfecto. Y bueno, consultarte antes de empezar con este especial cuarentena que le vamos a dar a la gente un reto de 90 segundos y un once ideal que vamos a hacer después del reto. ¿Cómo estás yendo a tu cuarentena ya, en este caso en Estados Unidos? ¿Y cómo mantenés el entrenamiento de un jugador de un nivel profesional? Mirá, es un poco complicado porque por ahí no podés ir a un gimnasio, no podés ir a lugares donde te encontrás con mucha gente, como si fuese un parque o lo que sea. Nos envían el trabajo matutino todas las noches. Bueno, cada uno después lo realiza como puede. Algunos tenemos bicicleta, otros salen a correr en la vereda, lo que sea. Pero después haces trabajo también en el gimnasio y sana media que te mandan los profes. Y te vas manteniendo así como podés sin entrar en contacto con nadie claramente y haciéndolo desde tu casa. La verdad que por ahí se vuelve todo un poco más amateur en algunos casos. Con esto de que nosotros estábamos en la Copa y llegamos a la final, entonces pasábamos una semana por ahí fuera de nuestra casa porque viajábamos para jugar por Copa y después viajábamos para jugar por Liga. Entonces por ahí, entre comillas, un poco la cuarentena vino bien para estar en casa con la familia, disfrutar de mi hija, de mi mujer y por ahí de la casa y de la vida un poco familiar. Bueno, muy lindo que le digas el lado positivo, que es muy bueno. Bueno, nosotros acá lo que vamos a intentar hacer es que la gente también pueda ver ese lado positivo más allá de que tendrán sus familias, sus cosas. Pero vamos a darle unos minutos de entretenimiento. Esperemos que salga bien. Exactamente. Bueno, me contaste que viste un par. Sí, 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 lo vi, lo vi. Estoy al tanto de todo. Vi el de Nacho Coco, vi el de La Gata. Ah, viste un par. También el ruso Sieniski, también. Vi un par, vi un par porque a veces me saltan así para ver y los vino porque la verdad que es muy entretenido y divertido escuchar por ahí las respuestas de los jugadores sin tener tiempo por ahí tanto de pensarlas y saber qué es lo que va saliendo. La verdad que es bastante entretenido y está bueno. Bueno, Leán, llegó tu turno. Llegó tu turno. Pero es mío. Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuántas preguntas puedes contestar vos en 90 segundos. ¿Tú o lo chico? De Michel. ¿De I para Sincha? De Fer. ¿El mejor en tu puesto hoy? Sergio Ramos. ¿Marano o Messi? Messi. ¿Cuántos partidos de la Superliga mirás por fecha? Tres. ¿Cuál es el mejor equipo actualmente? River. ¿Te gustaría volver a River? Sí. ¿Te repetirías de haberte ido? No. ¿Te llamaron para jugar en Boca? Sí. Si se da el pase, ¿habrías aceptado? Ni lo pensé. ¿Cuál se siente más, la Moneda o el Monumental? Monumental. ¿Quién es el mejor jugador fútbol argentino? Nacho Ronaldo. ¿Y el mejor técnico? Hallado. ¿Qué es por profe del director con tu clásico rebelde o Sender? Perder la final. ¿Tu mayor logro? Salí campeón. ¿Un sueño pendiente? Jugar en la selección. ¿Merecés su hachaza en la selección? No lo deseo. ¿El mejor jugador con el cuate? El tercero. ¿Y el que más te gustó marcar? Messi. ¿Mejor técnico que tuviste? Tanta Martina. ¿Cuál te gustó más? ¿La MLS o la Superliga? La MLS. ¿Una líder o penal que tú estés jugada? Premier League. ¿Tu mayor virtud? Agresividad. ¿Descrito un juego con una palabra? Agresivo. Si no hubieras sido jugador, ¿habrías sido? Golfista. ¿En qué gastas el primer sueldo? Te lo dio a mi mamá. ¿Hacer un caño y esperar una buena patada? Las dos. ¿Hacer un gol o una salada de la niña? Las dos también. ¿Ganar cómo o último minuto? Un domingo. ¿Bastir el primero o el quinto penal? El primero. ¿Barcillo o Barnó? Barcillo. ¿Libertador o Champions League? Libertador. ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona. ¿Guardiola o Mourinho? Guardiola. ¿Rubias o Morochas? Rubias. ¿Seguás subpartido, sí o no? Sí. ¿Jugás a la Play? Sí. ¿Con qué equipo? Manchester City. ¿Otra posición en la que tú estés a jugar? Volante central. Con un total de 39 respuestas, Leán González Pires quedó a solo una pregunta contestada de la cima de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos virtual, quedándose entonces con el segundo puesto. Hasta acá el reto de los 90 segundos. Leán, ¿qué te pareció? ¿Contestaste un montón de preguntas? Sí, sí. La verdad que no eran preguntas por ahí de mucho pensamiento, pero bueno, había también que pensar qué contestar. No es fácil. No, no es fácil, claramente no es fácil, así que bueno, ojalá haya servido el montaje y me deje bien ubicado. Seguramente, seguramente va a estar muy bien ubicado, te digo en lo más arriba. Llegó el momento de que desafíes a alguien para que intente superarte y lo va a tener muy difícil. Ok, tengo dos. Perfecto, mejor. Con dos amigos míos de toda la vida. Bueno, uno lo conocí a través del fútbol y tenemos una relación de amistad de muchísimos años que, bueno, que es Manuel Lanzini. Manuel Lanzini está desafiado. A ver si se anima a contestar todas estas preguntas. Perfecto. Y después otro amigo mío del barrio también que lo conozco por vivir a una escuela de mi casa y también nos vivimos juntos. toda la vida, que ahora está jugando en Malasia. Y la verdad que el hijo también es muy fanático tuyo, escucha todos los programas, todos los retos, así que estaría muy bueno también si podés hacérselo a él, a Nicolás Vélez. Buenísimo, ahí tenemos tus dos retos. Toca hacer el once ideal, pero antes te quiero preguntar algo. Me imagino que vos que decimos jugaste en River, debe haber muchos hincha River viendo esto ahora. Vos jugaste con el Pity Martínez hasta hace muy poquito y bueno, te imaginarás la locura que tienen por el Pity. Te quiero preguntar si tenés alguna anécdota, algo con él para contarle a la gente que no sepamos. Sí, fue con él el último año, la verdad que pegamos muchísima onda de entrada, porque yo ya estaba ahí en el club y bueno, como salía por ahí del país y venía a un lugar nuevo, yo me puse en contacto con él y de ahí pegamos muy buena onda y me ayudé muchísimo en todo lo que él necesitó. Mantenemos hoy en día también una muy buena relación y la verdad que es un loquito, es un loquito de verdad, hablando en serio, es un pibe muy bueno, muy bueno. Muy copado, súper amistoso, súper genial como persona, pero un loquito. Está loco. Por eso, estamos ido a, al principio cuando los chicos llegaban, tenían clases de inglés, bueno, yo ya era mi tercer año que estaba ahí y hablaba más que ellos y por ahí los chicos que ya estaban también hablaban un poquito más que él y bueno, vino a la primer clase y todo bien, todos tranquilos y la segunda cuando por ahí se quiso soltar para contestar algo, hablar algo, empezó a hablar cualquier cosa y el profesor también se rió. ¡Uh! ¡Qué vergüenza! Pasó una vergüenza increíble y no solamente estábamos los argentinos, sino que también había otros chicos de otros países que jugaban ahí en el club. Lo vieron todos. Y bueno, y se trajo tal calentura el loco que no vino más. A las siguientes clases no apareció más, dijo no, yo no voy, yo no estudio más, yo no sé qué, mientras andan ustedes yo no voy y no fue más. Bueno, buenísima la anécdota, buenísima. Llega el momento de cerrar este vídeo con tu once ideal. ¿De qué te gustaría hacerlo? Mirá, puede ser, si a vos te parece, me dijiste que mirás un poco la Superliga hoy. Miro, miro la Superliga, sí, trato de ver bastante los partidos, porque me gusta en general ver fútbol. Bueno, más también miro el fútbol argentino, por lo que estoy en la ciudad argentina y sigo también el fútbol para ver cómo está todo por ahí. Bueno, ¿te parece ser el once ideal de la Superliga? Vale, vení. Te pongo al arco, te lo pongo a Andrada, arqueo de Boca, jugué con él y aparte del nivel en el que estás, la clase de arquero que es, la verdad que es un arquero súper completo, que tiene absolutamente todo. El 4 lo pongo a Montiel, me parece que está en un nivel impresionante, y que sin duda es de los mejores jugadores para mí también de la Superliga. De la Superliga. Sí. Después de centrales, te lo pongo a Gentiletti. Gentiletti, igual. Sí, sí, sí. Central izquierdo, pero voy a poner, bueno, al chino Martín es cuarta. Chino Martín es cuarta. Me identifico por ahí con él, con la manera de jugar, por eso también me gusta. Perfecto. Después de 3 tomo a Gómez, al lateral de Argentino Juniors. Sí, sí. De 5, por una cuestión de gusto, me gusta mucho Menossi. Lucas Menossi. Sí, por más de que al final de la temporada, por ahí, no lo estuvieron poniendo mucho, pero al principio del torneo hizo un gran torneo. Después, bueno, uno de los volantes, Nacho Fernández. Nacho Fernández. Claramente para mí es el mejor jugador del torneo, sin ninguna duda. Después, a ver otro volante, déjame pensarlo, pongo a Rojas de Racing. Matías Rojas, el paraguayo. Sí, el paraguayo. Y después, de 3 delanteros, pongo a Matías Suárez. Matías Suárez. Después lo pongo a Silvio Romero. De 9. De 9. Y te falta un extremo, ¿no? El otro extremo pondría, por como termino el campeonato, lo pondría Villa. Perfecto. ¿Y con qué técnico cerrás este equipo, el mejor técnico del fútbol argentino? Para este equipo. Para mí, Gallardo. Gallardo. Sin duda. Me parece que también lo que viene haciendo en el transcurso del tiempo es algo súper valorable y me parece que no es fácil de conseguir. Más en un fútbol como el argentino, que está en irregular, en donde no se bancan los proyectos, en donde no se bancan nada y es todo muy resultadista. Si bien por ahí los 5 años o 6 que lleva Marcelo, los resultados lo acompañaron siempre, gracias a Dios, o casi siempre. Sí, sí, sí. Pudo ser campeón o siempre estuvo en las finales y salió victorioso o salió bien tenue una racha muy victoriosa en los clásicos. Pero me parece que es un entrenador de puta madre y que le saca mucha diferencia al resto. Perfecto. Bueno, acá termina el video. Hicimos el 90 segundos, 11 ideal y metimos anécdota. Salió todo muy lindo. ¿Cómo la pasaste? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. La verdad que estuvo bueno, estuvo muy divertido. La verdad que lo recomiendo porque está muy bueno la verdad. Qué grande. Bueno, te agradezco muchísimo. Fue un placer. Gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.